Vamos a empezar por el COVID, que se ha vuelto nuestro nuevo tema, nunca ha dejado de ser, pero volvió a preocuparnos, ¿no es cierto? Sí, nunca ha dejado de ser, pero en la práctica le habíamos soltado la mano, o sea, antes veíamos con, qué sé yo, con hambre los informes del Ministerio de Salud y eso había decrecido. De hecho, los mismos informes en vivo del Ministerio de Salud son ahora tres veces a la semana, ya no todos los días como antes. Claro, eso desde hace un tiempo, nunca hemos dejado de hacer los reportes, pero la verdad es que en los últimos días como que la gente volvió a preocuparse, está volviendo a preguntarse si no se está relajando demasiado en vista de los pronósticos que podrían haber parte de un segundo brote en enero. Entonces, a ver, en el nuevo balance que hizo ayer el Ministerio de Salud, se dijo que Chile registró 1.039 casos nuevos de COVID-19 y 8 nuevas muertes asociadas a la enfermedad. La tasa de positividad alcanzó un 4,7%. Y hubo aumentos de contagios en Maipú, en Ñuñoa, en Pudahuel, en Las Condes y Santiago, esto es la región metropolitana. También había una situación parecida en las regiones de Coquimbo y Valparaíso, que se han incrementado los contagios. Hubo 12 regiones en que hubo alza de los contagios, sin embargo, la situación parece mejorar algo en el sur. Temuco mostró una caída en los casos activos y lo mismo en Puerto Montt, después de varias semanas en que han estado bien arriba ya. Ahora, aún así, las palabras del Ministro de Salud, Enrique París, produjeron bastante preocupación. Él dijo, yo no iría de vacaciones al sur porque la circulación viral es altísima, se refería en este momento. Y entonces, bueno, eso causó preocupación, la industria turística tiritó, sobre todo porque... Sí, están entre indignados y descorazonados. Exactamente, pues viene el eclipse el 14 de diciembre, entonces están esperando un movimiento más masivo hacia la zona en esa época y después viene el verano. Con algo de ambivalencia lo del eclipse, porque dicen, si hay demasiadas personas, digamos, demasiada aglomeración por el tema del eclipse, se pone en riesgo el verano. Que es la esencia, digamos, de lo que están esperando. Lo están esperando, además, ojo, en una... O sea, no es por decirlo así egoísmo puro, digamos, sino que básicamente es una industria que está muy, muy a mal traer, muy alicaída, digamos. O sea, que ya viene alicaída y que el verano es el momento clave para ellos del año. Entonces, por ejemplo, la vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo, de FEDETUR, Elenco Jungem, pidió reglas claras para no perjudicar a una industria que ha perdido el 50% de las fuentes de trabajo que genera. Es bien complicada la situación de ese gremio. Y, bueno, mientras tanto, la noticia de ayer fue el Reino Unido que anunció en la mañana la aprobación de emergencia de la vacuna de Pfizer, por lo que van a empezar a vacunar a las primeras personas la próxima semana. Claro. Rusia hizo lo mismo con la vacuna Sputnik V, y entonces acá empieza como una carrera geopolítica entre las distintas, porque la pregunta ayer en Estados Unidos, venía, por ejemplo, el New York Times, estuvo todo el día, ¿por qué ellos sí, nosotros no? ¿Por qué el Reino Unido sí ya tiene aprobación de emergencia y nosotros no? Ellos se supone que van a tener una reunión clave, la FDA, el 10 de diciembre para ver esto. En Chile se espera la aprobación de la FDA para dar la aprobación acá en el ISP, están coordinados. Sí, estaba leyendo eso, no sabía eso, está bueno. Es que tienen una cosa que son como organismos fase 4, el ISP tiene como una cosa que van a la par con la FDA. O sea, si se facilita el proceso, entiendo si la FDA aprueba, acá también el ISP adelanta el proceso. Y en Chile, el Mercurio cuenta hoy día que Pfizer tiene comprometida 10 millones de dosis, o sea, en general el contrato es por 10 millones de dosis, pero que en Chile se enviaría 1.600.000 el primer trimestre de 2021, o sea, eso alcanzaría para 800.000 personas, porque es una vacuna que funciona en dos dosis. Y el resto irían llegando de 550.000 unidades al mes. Y ya sabemos que la prioridad en este caso van a ser los funcionarios de la salud, pero eso también empieza a ponerle realidad a cómo van a ir llegando las vacunas, porque una cosa es la cantidad de dosis comprometidas y bueno, pero ¿cuándo van a llegar? No van a llegar, lo hemos dicho varias veces acá en el programa, que no van a llegar todas de una vez. O sea, es imposible. Exactamente. Es imposible que lleguen toda la cantidad de dosis que se necesitan. Entonces, la de Pfizer se va a demorar 15 meses, dice el Mercurio hoy, en completar las 10 millones de dosis, pero así va a ser el flujo, digamos. Se va inmunizando, lo que pasa es que la crisis o el riesgo de crisis, de colapso, digamos, va disminuyendo a la medida en que tiene más gente inmunizada. Por supuesto, y sobre todo los que están más expuestos que son los personal de salud o la población de riesgo. Exacto, exacto. Pero bueno, pero es interesante. Hoy día empieza la vacunación masiva, masiva, es decir, las pruebas de vacunación de la vacuna de Oxford-AstraZeneca. Yo estoy a punto de inscribirme voluntaria en esa vacuna, fíjate. ¿Por qué no? Sí, para andar tranquila. Lo que pasa es que tampoco andas tranquila, porque no sabes si te toca la dosis o el placebo. Si te toca el placebo, que ahí queda ahí. Que ahí queda ahí. Oye, pero otra cosa importante, al principio, y también deberíamos tener noticias sobre el plan para las fiestas de fin de año. Porque te acuerdas que hoy día se le presenta oficialmente a la mesa COVID-19, y entonces después de eso es posible que hoy día mismo haya noticias sobre cómo va a operar las reuniones para la Navidad y el Año Nuevo. Claro, en la práctica, la mesa COVID-19 hoy día se le presenta y como que le devuelve al Ejecutivo, al Presidente, al Ministro de Salud, sus propias recomendaciones, y ya como que queda completo el círculo, ¿no? Claro, porque lo que te decía el rector ayer es que ya igual ya les habían dado algunos adelantos, ¿no? Exacto, exactamente. Oye, en Instagram nos está siguiendo Radio María CL. Ya, mire. Es choro, porque es como otra radio. Otra radio, sí, una radio sigue una radio. Pero que comenta además que hay temas en establecer un protocolo para la Alcanía y para el turismo, sí, claro que sí. O sea, protocolos hay para los hoteles, en fin, eso hay, si el problema es, parece que son los flujos de gente, ¿no? Exactamente. ¿Cuánta gente se va a mover? ¿Cómo? ¿Hacia dónde se van a mover? La zona de Umbra, que es donde se tapa completamente, igual es una zona amplia, no tienen para qué todo aglutinarse en el mismo lugar. Ah, te noto muy al tanto de las características técnicas del eclipse. Es que ya tuvimos un eclipse, pues si uno aprende. Pero si no había alguien, hablo de la zona de Umbra. Es que, ¿sabes qué? Yo voy a ser franco, yo este eclipse no lo he pescado, va a ser franco. Es que, bueno, es que ha estado, la pauta está un poco saturada de noticias, ¿no es cierto? Oye, en lo concreto yo, a propósito del COVID-19, yo me desperté esta mañana con la noticia del reporte de Estados Unidos, según la Universidad Johns Hopkins, que es uno de los contadores más como visitados y calificados de cifras. Entonces, ayer se reportaron 2.658 muertes. ¿2.658 muertes? Sí, en todos los Estados Unidos, en un solo día. Es muy por sobre el promedio. El promedio ahora son 1.531 nuevas muertes por día, según Johns Hopkins. Y es el récord desde que comenzó todo. Bueno, y además que siguen las polémicas en relación a Trump, porque viste que tienen una serie de fiestas navideñas en la Casa Blanca, y en las invitaciones no se sugiere ni siquiera usar mascarilla. Claro. O sea, la señal a la población sigue siendo la misma siempre. Mientras está esta situación. Y así está, claro. 100.000 pacientes hospitalizados y toda esta cantidad de personas muertas. Dejándole la cosa fácil a Biden. Dejándole la cosa fácil a Biden, tal cual. Oye, nuestra productora, Mari Carmen Rojas, nos mandó un mapa con la zona de Umbra. Ah, ¿pero viste que es amplia? ¿Estás mirando? Sí, pues la estoy viendo. Es una amplia zona. O sea, ¿ahí no parte? Hay para desplegarse. ¿Gorbea, por ejemplo? ¿Está en Gorbea? ¿Uno pasa por la carretera? Sí, claro, por supuesto. Está, pero en el centro-centro, digamos. Sí, es el lugar para ver. Es el lugar para ver. De la zona de Umbra, sí. Sí, bueno, y el lago de Villarrica también. Absolutamente. Villarrica. Qué buen momento. Lástima lo de la pandemia. Porque era un... Lástima lo de la pandemia. Me siento Villarrica y Pucón, pero en el centro. No, además que se estaban preparando. Te quiero decir algo, se estaban preparando hace un año para este momento. Iba a llegar mucha gente desde afuera. En fin. En fin. Ya. Ligan Ray también está aquí. Pero hay... Ya hemos hablado de que a lo mejor en el primer eclipse se abrió todo. Entonces, ahora hay que cerrar el ciclo. Mira. Ojalá que se cierre el ciclo. Yo no tengo tanta confianza. Pero bueno, así están las cosas. Siete con dieciocho. Revisamos lo más importante de la última jornada con Angélica Bulnes. ¿Qué más? Ya, con respecto al segundo retiro. Hoy día podría ser el día clave para este proyecto. La Comisión de Trabajo de la Cámara despachó el proyecto del gobierno sin autopréstamo ni impuesto a las rentas menores de un millón y medio. Y entonces hoy día tiene que pasar primero por la Comisión de Hacienda y después debería irse a la sala. Y entonces, el proyecto así como va, establece el derecho a sacar por única vez y de forma excepcional el 10% de los ahorros proyeccionales con un mínimo de 35 EFRA, o sea, un millón de pesos y un máximo de 150. Y si el saldo es inferior a la cifra mínima, entonces se autoriza el retiro a la totalidad de los fondos. Durante el transcurso de la sesión en trabajo, cerca de las cuatro de la tarde hubo que suspender por varios minutos el debate para que los parlamentarios de Chile Bama y el gobierno conversaran, pudieran avanzar, y ahí finalmente el Ejecutivo accedió ya a que paguen impuestos. Solo va, o sea, se aumenta el tramo. Entonces, antes iban a pagar impuestos de los que recibían desde 700 mil pesos, ahora es un millón y medio. Claro, los primeros tramos, recordemos que este es el impuesto a la renta. Entonces, los primeros tramos que están exentos de impuestos a la renta, o sea, perdón, que están afectos de impuestos a la renta, quedan liberados para efectos de este retiro. Para la oposición, de todos modos, eso sigue siendo insuficiente y piden eximir a las personas hasta que ganen dos millones y medio. O sea, que solamente sobre dos millones y medio de pesos paguen impuestos. Y dijeron, además, que el ministro de la Secpress, Cristian Monquia, los dejó plantados. Se supone que iba a haber una reunión que finalmente no se produjo. Y entonces la oposición considera que la moneda no quiere dialogar sobre la materia. Y también se aprobó una indicación para reducir el plazo del primer pago del retiro de 15 a 10 días hábiles y otros 10 para el segundo pago. Y se decretó un año para realizar la solicitud. Ya, en ese sentido queda más o menos parecido al primero, aunque con plazos más acotados. Y de hecho, si es menos de 35 UF, también queda en una sola cuota y con 10 días máximo, ¿no? De una sola vez. Claro. Ya. Y también, ya, la Comisión también visó la propuesta del Gobierno para reglamentar y hacer más fluido el pago a los demandantes de pensiones alimenticias cuando los dineros estén retenidos por mandato judicial. Y, en cambio, rechazaron la indicación de la moneda que obliga al reintegro, al retiro, el denominado autopréstamo. Entonces, el ministro Briones dijo que van a reponer esta indicación en la Comisión de Hacienda. Lo mismo con la reducción a los 10 días del plazo. O sea, que van a volver a que quede en 15. En 15. Y dice que, en el fondo, lo ideal sería que reponer esas indicaciones porque, si no, este proceso se empieza a demorar porque van a terminar en una mixta. Exactamente. Es el problema. O sea, sí. Parte de eso es que termina, no es la única razón que tiene el ministro para reponer las indicaciones que le rechazaron, por supuesto. Pero el argumento también que está poniendo solo la mesa es, bueno, no están tan apurados. Si estas indicaciones se cambian, entonces vamos a terminar llevando el proyecto a la mixta. Porque cambia como salió del Senado. Y podría demorar más su despacho. Estoy viendo aquí la tabla del Impuesto Único a los Trabajadores. Y, claro, la discusión es si es... Porque es un tramo que es exento. Después viene el primer tramo que llega más o menos hasta las 700 lucas. Después el tercer tramo que es del millón y medio. Y el cuarto tramo es el de dos millones y medio. O sea, es pasar del tercer al cuarto tramo, dejar libre de impuesto a la renta, el retiro. Ese es básicamente el corazón de la discusión. Porque lo del autopréstamo está flotando poco. Yo no le veo mucha cara. Independientemente de lo que quiera el ministro de Hacienda. Sí, porque eso no le gusta tampoco al oficialismo. O sea, al parlamentario de gobierno. De gobierno, exactamente. Sí. Porque, claro, están tratando de hacerlo más sencillo, menos enredado. En fin. Pero, bueno, ese es el destino de una política pública que todos sabemos que es mala, pero que ya fue, digamos. Ya cumplió con su fusión de fusible político, digamos. A propósito de retiro, Miguel Ángel Caballero, CL, en Instagram, dice Ojalá vuelva a activarse la noche. Soy cantante y llevo meses sin ingreso. Mira, ¿eh? Claro. Ese es otro sector que está muy deprimido. Sí. ¿Al cual? El carrete, digamos. El carrete. Y todas las cosas escénicas. Los teatros. Oye. Los cines. Dice Mariani Sacks, desde Bruselas, que esta semana estuvo el canciller Alamán por acá y un grupo de chilenos nos fue a funar en la funa más funada de la historia. Seis personas y cuatro gatos. Parece que no. Bueno, pero es que está también de Bruselas. Claro. Estuvo en París también el canciller. Ayer creo que estaba en París. Ah, sí. Entiendo que sí. Sí. Oye, espérate. Perdona, es que me distraje porque hay una polémica en Instagram de gente que dice que no hay que cantar la canción nacional en el eclipse. Porque parece que eso habría fumado todo. Que eso trae mala suerte. No sé. No sé. Dejémoslo así. No sé cómo va a ser mi relación de este año con el eclipse. No sé si me voy a guardar. Voy a salir a mirar igual. Igual se ve, ¿no? Sí. Sí, pero me acuerdo que la otra vez acá en Santiago, ¿te acuerdas? Sí, pues me acuerdo que era parcial. Andábamos con nuestros anteojos. Exactamente. Cantar la línea nacional al revés para cerrar el portal que se abrió, dice. O a lo mejor se profundiza, no sé. El 2GEN dice que en Santiago el eclipse será solo un 78%. Ya, pero es como parecido a la última vez. Parecido. Hay que agenciarse de los anteojitos, eso. Porque ahora no hay colegios donde los estén repartiendo. Ah, de veras. Hay que preocuparse del asunto. Tienes razón, ya. Hay que preocuparse. Sí, porque nos vamos a preocupar a última hora. El 13 de diciembre vamos a estar preocupados. O el mismo 14. ¿Es lunes 14? Sí, lunes 14. Lunes 14, sí. Las tienen todo el domingo para preocuparse. 7 con 24. ¿Qué más? Corpesca. Ayer, luego de un año y ocho meses de comenzar estos juicios en contra del ex senador de la UDI, Jaime Orpiz, y tras siete años, desde que se conociera la acusación a un político por recibir pagos de la empresa Corpesca para votar la actual ley de pesca, hubo un veredicto del tercer tribunal oral en lo penal. Orpiz fue absuelto de delitos tributarios, ya que se estimó que no había dolos directos, pero condenado por seis ilícitos de fraude al fisco y por dos de cohecho en relación a las actuaciones llevadas a cabo por su persona referida a la presentación ante la Contraloría y a la tramitación de la ley general de pesca, dijo el tribunal. Y entonces, en relación al fraude al fisco, el tribunal explicó que Orpiz simuló la contratación de asesorías parlamentarias para las cuales entregaban boletas ideológicamente falsas al Senado. Entonces, según explicaban, después de realizado el pago al Senado, a los prestadores, estos a su vez le transferían los fondos a personas del círculo personal del entonces Senador, que a su vez volvían a transferirle los dineros, los fondos públicos terminaban en la cuenta de Orpiz. Y entonces, con respecto al cohecho, el fallo dice que el exsenador le pidió al gerente general de Corpesca un beneficio económico mensual de sumas de dinero entre 2009 y 2013, a cambio de favorecer los intereses de la empresa en su función de legislador. Y por su parte, la exdiputada Marta Isassi fue aclarada culpable por uno de los tres delitos de cohecho que acusaba la Fiscalía y se la absolvió también por los delitos tributarios. Entonces, en 2013 se publicó que en la entonces parlamentaria habría recibido pagos para sufragar por la ley de pesca de manera favorable a la empresa Corpesca. Entonces, hoy día se van a discutir asuntos relativos a la pena y el fallo, pero el fallo finalmente se va a comunicar el 16 de abril y ahí va a quedar establecida la pena de cada uno de los condenados, implica cárcel efectiva o algún otro cumplimiento. Y respecto a la empresa pesquera controlada por el grupo Angelini, el tribunal decidió condenarla por el delito de soborno en relación a los delitos de cohecho por los que fueron condenados los exparlamentarios. Entonces, claro, porque para que ellos sean acusados de cohecho, alguien tiene que haber hecho el soborno. Y la justicia estimó que la compañía es responsable en calidad de persona jurídica por tener un déficit diario compromiso con la legalidad. Increíble, ha sido largo. Sí, un caso largo. Un caso largo, oye. Y los jueces se van a tomar su tiempo para la condena. Sí, yo no sé por qué. Está el 16 de abril. 16 de abril, yo eso no supe por qué. Lo vamos a comentar con el fiscal Jaime Rotamal, de la Fiscalía de Alta Compagina de Centro Norte. Es que va a estar en el otro bloque. En el siguiente bloque de Mesa Central. Oye, súper rápido, dos cosas. Uno, que me escribe un doctor amigo que dice que hoy es el Día del Médico. Aparte del Día de la Secretaria y el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Pero además es el Día del Médico. Que siempre, dicen que siempre pasa colado debajo del Día de la Secretaria. Ah, entonces un saludo a los y las médicos. Doctoras, médicos. Sí, a todos los doctores. Que además este año han tenido que, por lo menos hay algunos que han tenido que trabajar mucho. Sí, y además... Otros que han estado más guardados. Reclaman porque les están bajando las asignaciones. ¿Te acuerdas la polémica que hubo en Enrique París y el vicepresidente del Colegio Médico hace un par de semanas? Y dos, me dicen en los círculos cercanos al Ministerio de Hacienda que en el gobierno están muy claros de que el ministro Briones le dijo ayer a la oposición que no se iba a mover de un millón y medio de la exención. O sea, que no iba a pasar al siguiente tramo. Así están las cosas. Va a estar difícil esa pelea hoy día. Va a estar buena. Por eso hoy día va a ser día clave con respecto a esto. Porque los dos tienen incentivos para votar a favor de la ley. Bueno, ayer en la Comisión de Trabajo, el diputado Labra del PC votó en contra. Fue el que votó en contra. El resto votó a favor, pero estaban bien enojados porque decían que una vez más los habían puesto entre la espada y la pared. Que mientras el otro proyecto estaba en el Tribunal Constitucional demorándose. A él no les quedaba más que aprobar esto porque también están contra el tiempo si es que quieren que esto salga antes de la Vascua. Sí, claro. La Navidad, quiero decir. O sea, de hecho, ni siquiera se han nombrado los miembros de la Comisión Mixta para el otro proyecto. Así que así está la cosa. Ya, eso. 7,28. Lo más importante con Angélica Bulnes. ¿Qué más? Oye, viste que está el cagüín político del momento. Es que se va el ministro de Borden muy luego. Así dicen. Tiene contemplado dejar el gabinete en enero. Exacto. Y la tercera lo afirman. Dicen que se va en enero de todas maneras. Porque se supone que... Incluso hay algunos que quieren que se vaya en diciembre, pero dijo que no. Ah, había algunos que querían que se fuera en diciembre. Bueno, él tenía contemplado inicialmente irse en abril. Exactamente. Para iniciar su campaña para las primarias presidenciales de Chile Vamos. Pero parece que entre las dificultades que están teniendo en el rehenes... ¿Te acuerdas que al comienzo de la semana después de las primarias hablamos que había habido como objeciones a la mesa, a la mesa interina que ha estado por el momento, que han perdido la línea, que bueno, perdieron dos comunas importantes para ellos en las primarias. La van a echar de Vitacura. Entonces está muy tensa la cosa en la mesa. Entonces, dada la situación en el rehenes y la necesidad de desplegarse, porque el análisis que al parecer están haciendo es que dentro de... desde el Ministerio de Defensa luce poco. Se ha invisibilizado su liderazgo. Está invisibilizado, claro. Claro. Entonces, bueno, estaría pensando irse en enero. En enero, además que todo esto se cruzó con... Como el lunes estuvo en esta hora se improvisa el presidente Piñera. Claro. Hizo una declaración que lo puso como en entredicho con el Ministro de Defensa, por unos terrenos que vienen para vivienda social y que desde Defensa defienden, valga la redundancia, ¿no? Entonces, el presidente dijo, bueno, el Ministro de Defensa es el Ministro de Defensa y el presidente aquí soy yo. Cuentan en la tercera. En la tercera. Que el presidente habría llamado al Ministro de Defensa para disculparse por la quitada de piso, pero que no sería esa la razón, sino que está considerando que para su futuro político y el de su partido, lo mejor sería que parta ahora en enero. Y parece que habría consenso entre la moneda y el Ministro en que RN necesita algún tipo de conducción, digamos. Porque, ¿recuerda la columna de Escanio Cavallo del domingo pasado? Claro. Donde compara a RN con el Partido Socialista de Allende, digamos. Tal cual. Que no es una comparación muy alagüeña con un partido político. Exactamente. No es muy bueno para el partido que lo están comparando con eso. No pueden que te pongan en ese club. Pero dime una cosa. Y si ya, el Ministro de Borde deja el gabinete. ¿Vuelve a ser presidente de RN automáticamente? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Yo creo que podría ser. ¿Podría ser? Yo creo que el poder podría. Podría ser. Sí. Ahora, aunque no, aunque no lo sea, de todas maneras sí vuelve a ejercer el liderazgo natural. Obvio. Va a ser el generalismo de cara. Va a estar mucho más presente, sí. Claro. El generalismo de cara a las municipales, a las elecciones de la Convención Constitucional. Todo eso. Pero no sé si vuelve a retomar el cargo. Yo creo que tiene sentido que volviera. Estoy pensando en el punto de vista legal, digamos. Más allá de las consideraciones de lo que puede hacer en ese partido. Pero me da la impresión de que debería volver. Sí, porque claro. Además la mesa está siendo cuestionada. Y es una mesa que no fue escogida. Bueno, vamos a tener noticias sobre esto porque este es el... El cagüín político del día. El cagüín político del día, exactamente. Sí, Desbordes se va en enero, entonces. Eso es un mes más. Sí. Estamos a 3 de diciembre. Ya, lo último, de lo más importante. Lo último, bueno, ayer declaró por más de 3 horas el excarabinero Carlos Alarcón, quien es imputado por el asesinato de Camilo Catrillán, que ocurrió en noviembre de 2018 en Temuicuicui, en la región de la Araucanía, y ahí aseguró que sus superiores le pidieron entregar una versión falsa sobre los hechos. Entonces, este ex-gope de carabinero, que fue el que supuestamente habría disparado la bala que mató al comunero Mapuche Camilo Catrillanca, dijo que él desde el comienzo se hizo responsable del operativo, que fue con la verdad en todo momento, pero que se les ordenó mentir sobre cómo se había desarrollado el episodio, y decir que se había producido en un enfrentamiento con fuego cruzado, y que no había registros audiovisuales, todas cosas que resultaron ser falsas. Y entonces, Alarcón apuntó al que en ese momento era jefe del GOPE en la Araucanía, el ex-mayor Manuel Valdivieso, y al ex-abogado institucional Cristiana Inostrosa, el único civil imputado en esta causa, dijo que en un retén en Pailahueque, se reunieron, y ahí empezaron a recibir las órdenes de que cambiaran la versión de los hechos, y dijeran que había sido un enfrentamiento cuando no fue así. Y según Alarcón, que él no estaba de acuerdo, pero que carabinero era una institución jerárquica y no le quedó más que puede ser. ¡Qué feroz! No, demoledor el testimonio del carabinero Alarcón. Increíble, increíble. Ya, lo más importante de la última jornada con Angélica Bulnes, en la edición de hoy de Mesa Central, que continúa para ti con el Rat Pack, más rato, ¿no? Sí, sigo en el Rat Pack, así que voy y vuelvo. Ya, despídete de la fanaticada de Instagram. Nos vemos más rato. A la fanaticada de Instagram nos vemos mañana. Nos despedimos hasta mañana. Ah, sí, 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 pero seguimos en el Rat Pack luego con Angélica Bulnes. Exactamente. Muy buenos días.